Apreciados suscriptores cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, y si aún no te has suscrito te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo. Atención. Tenemos noticia de última hora. Marchas convocadas por los colombianos en el exterior para este fin de semana, apoyan el paro nacional. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. Los colombianos en el exterior convocaron nuevas protestas y plantones en más de 10 ciudades de España, Francia, Estados Unidos, Alemania, entre otros países. Desde que arrancaron las manifestaciones por el paro nacional, los colombianos en América Latina, Estados Unidos, y Europa se unieron a las voces que, desde el 28 de abril, rechazan el abuso policial, la violencia durante las protestas, el asesinato de líderes sociales, entre otros. Pese al anuncio de Iván Duque de retirar el texto de reforma tributaria del Congreso, y a la renuncia de Alberto Carrasquilla del Ministerio de Hacienda, las marchas continúan en el país. Y los colombianos en el exterior también convocaron nuevas protestas y plantones. Aquí la lista de las manifestaciones previstas en algunos países, España y Suiza, asamblea y marcha con antorchas y velatones. Se lee en la invitación de los colombianos en Madrid que se reunirán en la puerta de Alcalá el sábado en la noche. Mientras que en Zúrich los colombianos asistirán a un plan el sábado frente al Museo de la Cifa. Estados Unidos, en Nueva York los colombianos se reunirán el sábado en la Terminal Grand Central como punto de partida. Desde ahí marcharán hasta el Monumento Simón Bolívar. En Washington también fue convocada una marcha para ese día que saldrá desde el Capitolio. En Alemania, en este país las marchas fueron programadas en distintas ciudades. En Múnich los colombianos saldrán a marchar desde las 4 p.m. Mientras que en Düsseldorf habrá un plantón frente al Ministerio de Justicia. Francia e Inglaterra, los colombianos en París se reunirán en la Plaza de la Bastilla este sábado, mismo día en el que fue convocada una manifestación en Londres a mediodía en la estación de Embankment. Chile, en Santiago de Chile los colombianos convocaron una marcha este sábado desde el Centro Cultural Estación Mapocho. El mensaje desde el exterior. Desde el miércoles 28 de abril más de 100 colombianos residentes en Washington donde se realizaron plantones pacíficos para apoyar al paro nacional, rechazar la violación de derechos humanos, y la corrupción. No solo es por la reforma tributaria, también es por las madres de Soacha y por los sueños rotos, por los líderes sociales asesinados, por los falsos positivos, y porque exigimos más oportunidades laborales, dijeron algunos de los colombianos. Y en Chile, circularon en redes sociales las imágenes del plantón organizado por los colombianos. Desde la ciudad de Concepción Chile en plena Plaza de la Independencia, colombianos residentes aquí nos reunimos para apoyar el gran paro nacional, se lee en la publicación. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete, dale like y comparte.